qué está pasando mi gente que está pasando estamos aquí una vez más por mi canal de youtube y pr reactions y yo me encuentro bien contento porque estamos aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de vídeos musicales en este segmento señores vamos a estar reaccionando a la nueva sesión de bizarras que es la sesión número 60 señores y la sesión número 60 del bizarras el famoso productor popular argentino y en esta vez viene acompañado de esta gran artista rapera dominicana que se llama lismar lismar la de lo que pude leer así por encimita sé que es rapera es dominicana y que tiene 18 o 19 años algo así es aunque es bien poco peculiar ver mujeres verdad que que sean que sean catalogadas como raperos o raperas ok así que esta sesión me imagino que viene fuerte con una lírica verdad y un delivery único así que yo espero que no me decepcionen porque obviamente pues las sesiones de bizarras pues no decepciona hay algunas que son menos que otras pero no es que son malas es que pues para los gustos de diferentes audiencias pues unas quedan mejores otras quedan peores bueno por de ponerlo así unas mejores otras menos mejores así que vamos encima vamos a reaccionar rapidito a esta sesión número 60 pero primero recuerda suscribirte a mi canal de youtube y pr riachón activen esa campanita para futuros contenidos ustedes saben que eso es así de sencillo ok así que vamos a darle rapidito vamos a ver que nos trae el ismal en combinación con visa rap let's go si no existe me lo invento porque tengo un lápiz muy violento a ti te sobre el apoyo y te falta talento a fija los tigres y los dejo sin aliento y como los mineras mi problema yo lo enfrento y tú tú no eres de nada lo tuyo basura como la coca que en de acá va pablo yo soy pura me tiran y no le contesto siempre con altura es envidia te va a matar para eso no hay cura ellos me gusta de entrada como ella está rapeando todavía no ha salido ninguna batería simplemente ella rapeando barra tras barra punchline tras punchline dejándola caer duro entiende así que vamos a darle y la mura la muralla china de perdizos mil letras y retiro de camina me veo tranquila pero me crie en la esquina la calle me enseñó ese tiguero pero fina tengo tu con boca deseando con mi tema en la joda la gay no me gusta el estilo que es algo que sea joda ellas no brillan como yo y el sol incomoda todos quieren parecerse a mí yo soy la moda y quieren parecerse a mí yo soy la moda como dije anteriormente ya está trayendo lo que es un delivery que obviamente se cataloga como rapera y eso es lo que está trayendo a la mesa la combinación del beat de Bizarrap pues la está llevando al siguiente nivel porque está haciendo mezcla de ritmo, fusiones que hacen que ella cambie su forma de tirar el delivery, su chanteo pero mantiene su misma esencia perdón, esencia así que seguimos dándole, me gusta hasta ahora se escucha súper bien se entiende, sigue mezclando Bizarrap, sigue mezclando Bizarrap las fusiones, trayendo diferentes fusiones para que ella pueda desenvolverse en diferentes ritmos, en diferentes pistas y darnos una sesión de calidad eso es lo que está sucediendo aquí so, señores la letra está dura solo se cataloga rapera y para ser rapera hay que tener letra y la chamaquita tiene la letra dura está pesada el rap de la no barrate en mi lumbar dírenme cabrona que no voy a fallar tú eres dura si no strippes en el bull bar quien te dijo que tú sirves para rapear de república dominicana yo soy una soberana me voy a morir corona como la princesa Diana me aparto en dos la lenguaje tengo una katana y si me cierras la puerta yo le tumbo la ventana yo soñé con expresarme nunca con dinero y fama pero los dos me llegaron de la noche a la mañana y ahora con billetes de si entiendo la cama hasta mi perrito en el cuello tiene cubana ahora con billetes de cien yo tiendo la cama y hasta mi perrito tiene cubana ¿me entiendes? eso es rapear con fronteo, con estilo ¿me entiendes? vamos a darle me entiendes en los pantalones todita le temen a la lominera de tanto cargar a mis hijas en la espalda ya siento que se me jodió la cadera sacan un teme y su público reacciona comentándole emoji de calavera vivo como si mañana me muriera tengo respeto, talento tiene cualquiera hasta color le undimo el barco se intenta navegar en el mar del Lee mi cuarto son muchos para el banco y abajo en la cama yo lo escondí no me tire al cel que no estoy pa' ti mi presencia la asusta como un banshee mucho para cualquiera una real OG demasiada nota como Blue Magic ¡Diantres! demasiada nota como Blue Magic ¿entiendes? ¿sabes lo que significa esa barra? Blue Magic ¿te acuerdas de la película de American Gantel? cuando Frank Lucas empezó a vender Blue Magic así era como ponía la gente ¿me entiendes? una nota que no sabían ni dónde estaban tremenda barra déjame darle un poquito para atrás porque ahora viene el cambio de pista yo quiero coger eso completito vamos a darle mucho para cualquiera una real OG demasiada nota como Blue Magic tengo tu convoca besiando todo mi tema en la joda y al que no le gusta el estilo que algo que se joda ellos no brillan como yo y el solín como ahora no quieren parecer que a mí yo soy la moda tira la piedra y esconde la mano la llorona que cosa más cool ¿verdad? que cosa más rara como que tú dices como que tira la piedra y esconde la mano la llorona eso es una frase que se usaba mucho antes o sea es para mis tiempos de los 90 y los 2000 eso el que es de mis tiempos sabe de lo que estoy hablando pero hasta ahora esta dominicana tiene talento ¿viste? esta chamaca la Lismar Lismar se llama ella oye lo que pasa es que es dominicana ¿entiende? para que quede marcado de que es latino power combinación de república dominicana con argentina y lo que está mandando es fuego puro esta sesión está prendida en fuego con esa lírica ese delivery durísimo durísimo dirán puya pero mi nombre no lo mencionan ellas no brillan como yo y eso le incomoda todas quieren parecerse a mí yo soy la moda parecerse a mí 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 todas quieren competir parecerse a mí todas quieren competir ¿entiende? esto sí es rapial ¿oíste? es una sesión fresh es una sesión fresh hacía falta una sesión como esta y me gusta de verdad que haya sido una mujer ¿verdad? la que haya traído esta diferencia como protagonismo para que vean el talento se sigue expandiendo ese talento femenino en el género urbano enseñando la calidad que tienen las mujeres ¿verdad? el talento para rapiar y hacer diferentes estilos de música no son cantantes son comediantes que hacen el ridículo por sonido y la para por eso la aprendí no se esperaban este junta con el beat estoy en la cima y mi cuerpo no lo vendí como un gare el micrófono lo encendí PH ver siguiente video si no si no eso fue como un eso fue como un cambio como que ahí al final como que esa transición ¿verdad? a caricatura a video de Nintendo quedó durísima y te da como un breve cambio preguntándote si quieres ver el siguiente video eso que me imagino que hay otro video como parte de la colaboración ¿verdad? que un tema es de Visa y un tema es del Ismar uno va a ser del productor uno va a ser del cantante en este caso que así es que se colabora con Visa Rap eso que entiendo que eso al final del cambio pues es el tema en colaboración con Visa Rap pero que sería de la cantante del Ismar como tal son durísimos el que quiera verlo que vaya y lo vean en las plataformas digitales del Ismar yo voy a ver si tengo tiempo para hacerlo si no pues normal pero me gustó mucho me gustó mucho esta sesión entiendo que tiene mucho talento la chamaquita tiene 19 tiene 18 19 años tiene un futuro súper brillante y que bueno de verdad la felicito que se le dio la oportunidad de estar en una sesión ¿verdad? tan popular como lo es la de Visa Rap para que pueda seguir expandiéndose a audiencia y tiene el talento para acaparar mucha más audiencia so tremendo tremendo talento no tengo nada malo que decir de verdad las fusiones de los beats de Visa Rap ¿verdad? complementaron súper bien su nivel fluyó súper bien encima de la pista y la letra y el delivery complementaron todo para que fuera un tema de calidad el video musical pues no tengo nada malo que decir ¿verdad? porque es lo mismo que siempre se hacen las sesiones están en el estudio con diferentes tomas y par de cambios de efectos visuales so que quedó cool también así que nada si te gustó esta reacción si te gustó este video dale like, comenta y comparte lo que ustedes saben que yo siempre lo estoy leyendo como de costumbre mi nombre es WayPR Riach y esta fue mi reacción a la sesión número 60 de Visa Rap en combinación con la dominicana Liz Mar tremenda rapera tremendo talento tiene buen futuro así que señores síganla si les gustó el estilo síganla que tiene tremendo futuro así que yo creo que no hay tiempo para más señores nos vemos en la próxima llévate la ahhh ahhh y i ahhh i i i Gracias por ver el video